Tecolote Tecolote Que también Me anda buscando Tecolote 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 que haces ahí, sentado en esa pared Tecolote que haces ahí, sentado en esa pared Esperando a mi Tecolota, esperando a mi Tecolota Que me traiga de comer, que me traiga de comer Tecuruicuicui, tecuruicuicui, tecuruicuicui Esperando a mi Tecolota, que me traiga de comer Tecolote de guardiana, sueño de la fantasía Tecolote de guardiana, sueño de la fantasía Para que vuelas de noche, para que vuelas de noche teniendo Por tuyo el día, teniendo, por tuyo el día Tecuruicuicui, tecuruicuicui, tecuruicuicui Para que vuelas de noche teniendo por tuyo el día Tecuruicuicui, tecuruicuicui, tecuruicuicu